La atención integral a niños de 0 a 6 años saca muy buena nota en este gobierno y así lo demuestran los resultados del modelo de la medición de calidad de primera infancia y preescolar en Colombia, entregados por la ministra de Educación junto a la alta consejería para la primera infancia y el bienestar familiar. La medición sugiere seguir uniendo esfuerzos con alcaldes y gobernadores para fortalecer la atención integral de nuestros pequeñitos. Se realizó el último encuentro de secretarios, en total fueron 19 en estos últimos 8 años. Allí se presentó un balance de los logros alcanzados y los retos que quedaron pendientes. Durante el encuentro, los secretarios le agradecieron a la ministra Janet Gija por su apoyo constante y por estar atenta a lo que ellos necesitaron, pues siempre respondió a todas sus llamadas y correos. La semana finaliza en Cali, donde la ministra asistió al tercer encuentro de jóvenes de la Alianza del Pacífico por la empleabilidad y el emprendimiento. Los temas centrales del encuentro fueron la educación técnica y tecnológica, los trabajos del futuro y los modelos sostenibles de negocio. Los temas centrales del pacífico por la empleabilidad y el emprendimiento.